Tengo ideas a la cabeza que son muy difíciles de explicar, ideas buenas y malas. Tengo un corazón lleno de sentimientos que me piden que los exprese. Y tengo los ojos llenos de lágrimas que me las trago de poquito para ser fuerte. Aunque sé que solo lo aparento, porque por dentro me caigo a pedazos. En esta vida cualquier cosa puede herirte el amor apesta. Los adolescentes en Uruguay. Un retrato generacional para las distintas formas de ser, afrontar y entender esta etapa crucial de la vida. Nueve capítulos en primera persona. Jueves 21 horas en TV Ciudad. Nos estamos viendo.